...todo ocupado acá y no... Pero por eso no hay una... Yo no tengo por una forma, por programación. Levante ahora y diga, por favor, sea breve. Gracias a usted. 15 minutos. Claro. Ese es un problema. Hay alguno que habla en los horarios de... Oh, no, el señor no necesita la línea, una cosa, sí. Y vio que fue una llamada en tanto, o sea que no genera usted el coste, pero le genera... No, o sea que va a ser una genera... Lo que dice es la salida de... De posibilidades de que la gente entre. Claro. O sea, en el tema, por ejemplo, uno cuando... Ah, porque es una cosa, cuando entran las llamadas también, ¿te da la posibilidad de que a los tres minutos se corte? Eh... ¿La otra? Sí, creo que sí, 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 sí. ¿Y salida y entrada? Sí, creo que sí, es cierto. ¿Se lo había mejorado? Creo que... Porque si no fuese así, no... No tiene sentido, porque entonces va a ser que le llamen y... Es decir, manejar todo dentro del equipo, los tres... Los tres minutos. ¿Eh? O sea que... ¿Entra la llamada? Sobre la línea. Sobre la línea. 2.11, por ejemplo. 2.22. No, 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 no. Sobre la línea urbana. Si vos haces sobre la línea de telecom, ya es hacia todo el sistema. Si lo hacemos hacia un interno es porque estás enfocando en el... Inclusive la llamada de afuera. Sí, sí, sí. Pero, ¿y no llamaban, por ejemplo, Guadalzai, que quería hablar con el doctor Brugger, no? Es bueno. Demora más de tres minutos. Bueno, no, pero por eso va a tener que haber... Sí, no. Es que ya me sé que no, es que no, vamos a las excepciones. Vamos a las excepciones porque no podemos perfectamente decirle, mire, llame al 24.13. Porque acá se le va a cortar. Claro, también. ¿Entendés? Y, por ejemplo, si los doctores le piden para hablar y a ella habla más de tres minutos. Ajá. ¿Ustedes llamaron alguna vez al consultorio de la doctora Pepe? Si en el tres minutos se cortan. ¿Y quién protestó? Hay llamadas de más de tres minutos, puede haber así acá en el sanatorio, en alguna parte. Y sí, si no tenés posibilidad, ¿sabés qué? Y en parte administrativa. También, ahí... Sí, también. No, si me vienen a ver, no, de ver a ver. No, de ver a ver, no. O sea, prefiero la red de volver a llamar y agilizar un poco más. De cualquier manera, ustedes me tienen que traer la que es de estando el número del interno desde afuera. Ah, sí, sí, sí. ¿96, 97? Sí, o sea, el... ¿En qué año? No sé, sí. ¿En los 2000? Yo no le puedo prometer nada, yo no le puedo ver, usted sabe cómo el tema. Sí, yo sé. Encima no está el que corta el bacaló. ¿El lunes va a estar si le quieres llamar? Hoy está en posa. Bueno. Bueno, este...